Estirando esta noche, la luna llena, que descarga sobre el mar La noche es ara, una noche llorando con el cariño Hay mi manera de volar, volar Estoy contento de ir a, estoy jugando con el mar Estoy contento de ir a, estoy jugando con el mar Estoy contento de ir a, estoy jugando con el mar Estoy contento de ir a, estoy jugando con el mar Estoy contento de ir a, estoy jugando con el mar Muchísimas gracias ¡Aleluya! 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 ¿No que este por ti el camino de este camino sin testar? Sin testar deshidrató ya esa un fo depressed a Juan Bote del Z Bote de lobo del sol, por favor. Es que nunca ha vuelto un esceptismo de tu amor. Cuevando, tanto tiempo, pero hay nadie escondido. Es un saludo de la copacía de este mundo. Cuevando, tanto tiempo, pero hay nadie escondido. Es que se muera, tanto tiempo, pero hay nadie escondido. Oh, 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 oh Es tierra para cambiar la historia Y ser que hubieron en la que, pues, su día Y no los más Y no las más sustentan gloria Y se desviento y se desviento y se desviento Y no los más Y se joden los muertos No estaría aquí, en el tom red Y no los más Y no los más Y no los más Y no los más Por toda puerta de pie no he visto, cantando con tu corazón Algo a cumplir se le moció unidos deseos, se ha probado algo triste Que no me muero por tu alma, y atrás tu falta y sos allá, mi corazón me da más Y ahora le pido es un colombie, y ahí va a cantar la historia Es el que es tuyo, el cual tiene la paz, y nada más Yo te has la subida, y ahora, y sabes que volvemos en la sofá Y nada más, y vengo en el encuentro salida, con tu corazón me da más Y en el encuentro salida, con tu corazón me da más Y en el encuentro salida, con tu corazón me da más Y en el encuentro salida, con tu corazón me da más Muchísimas gracias Extraordinario Amén ¡Vamos! 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 La canción que viene... La canción que viene... La canción que viene... La canción que viene... En el video de aquí... ...que pueden encontrar en YouTube... ...que se llama... ¡Visque! 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 Y las olas sobre mí, y las olas sobre el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!